Hola, el día de hoy vamos a responder la pregunta de Feña Portales. Ella dice, tengo una radio que toca sin batería ni conexión de ningún tipo y quiero saber cómo funciona la galena y si es esto lo que la impulsa. Bueno, muchas gracias por tu pregunta Feña. La radio galena en realidad es una radio que en su circuito tiene incorporado el mineral galena, que es un mineral de plomo. Dentro de ese circuito se ocupa esa pieza como un receptor. De hecho, en ese circuito ahora se utilizan diodos. En tiempos anteriores se ocupaba la galena, que es un mineral de plomo y que puede ser tóxico. Ojo, así que hay que tener cuidado con eso. El mineral actuaba como un receptor dentro del circuito. Sin embargo, no es el que le entrega energía a la radio para funcionar. Esto es bien asombroso. La radio funciona solamente con la energía que entregan las ondas electromagnéticas que transfieren la señal AM o la señal FM. Recuerden que las ondas electromagnéticas tienen un cierto espectro, una cierta longitud de onda, una cierta frecuencia, y cada una está asociada a una cierta energía. Bueno, ese tipo de radio era capaz de funcionar con la energía entregada por esa frecuencia en específico de la radio AM. Por lo tanto, la galena era el material del receptor y la fuente con la que funciona es simplemente la onda electromagnética que es transmitida o la que transmite la señal de radio. Espero que te haya gustado nuestra respuesta y síganos en las redes sociales con más meme en casa. ¡Chao!